Hola gente, estamos en un video más con el canal y esta vez para ver el hábitat recomendado para tu tortuga y el primero, este jamás se lo deja a tu tortuga, nunca la pongas ahí porque aguantan frío y aparte que se enferman de muchas enfermedades, ese jamás, nunca se lo vayas a poner no importa como te digas, no importa que seas barato, no importa que tan grande seas, jamás, nunca miren ahí tenemos imágenes sobre como son las espadeleritas, las zonas cercanas de los dientes, muy pequeñas aparte que ni siquiera pueden nadar mucho, lástima, eso es una verdadera lástima los criaron esas panitas porque están destinadas para morir, las pobres pequeñas tortuguitas si solo tienen decoración de palmeritas, si solo tienen una zona cerca que es bastante pequeña no les gustan mucho, no les gustan mucho, no les gustan mucho, no les gustan mucho el pan es malísimo, jamás, pero de los jamáses las compren, nunca, 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 nunca pero también las pueden tener de adorno y estas, estas son las famosísimas peceras, estas son mega recomendables y estas peceras, miren como son, son buenas, tienen suficiente espacio ustedes pueden hacer un hábitat de sus tortugas con una pecera, ahí con sus detallitos, con sus plantitas, con sus filtros, miren ahí tenemos imágenes de una zona seca y la tortuga feliz, miren están verdaderamente bonitos, me encantan los hábitats de pecera yo las mien las tengo en otro hábitat, no en este, yo tengo una pecera allí, también tengo una pecera, pero estas son bien bonitas, son una zona seca de piedra, super amplio, muy bueno, miren los bellísimos ejemplares que salen en esa imagen, son bellísimos y carísimos ahí vemos tortugas de orejas amarillas, aquí tomando el sol, con su calentador y sus filtros sus plantitas, orejas rojas, con su sustrato abajo, muy bonito la verdad miren ahí tenemos otra imagen de un hábitat con plantas de plástico y esa es una panita, una pana de plástico, esas panas de plástico se utilizan para, no sé, llevar cosas, muchas cosas, meterlas adentro y guardarlas, pero también se pueden utilizar como hábitats de tortugas, yo antes tenía así mis tortugas en hábitats de plástico, ahí como vemos en la imagen, los hábitats de plástico ustedes lo pueden hacer, es como tener una pecera, solo que son mejores las de plástico, ¿por qué? porque las de plástico pesan poco y aparte de que, si por alguna razón se te cae o tu tortuga le aruña y le pega, no va a pasarle absolutamente nada porque es plástico, y a una pecera se le puede romper, puede usar vidrio, muchas cosas así, así que es más recomendable una pana de plástico amplia, y también aquí venimos a las tinas rojas, aquí es donde mantengo yo a mis tortugas, en estas tinas rojas, miren que bonito, este es el hábitat más recomendable porque es amplio, amplio, como el hábitat de mis tortugas, ahí puedes hacerte una idea, como son muy grandes, tu tortuga va a vivir ahí muy cómoda y feliz, miren ahí en la imagen, y hasta aquí ha llegado el vídeo, nos vemos en otro vídeo, chao.